Ok guys, bienvenidos, vamos a hacer un video, aquí andamos, vamos, vamos, aquí ya, hacemos aquí un pequeño retening wall, una padrecita de contención, vamos a tomar aquí tabiques de estos, aquí ya está, está cerca, tiene como un año yo creo, voy a limpiar todo esto de aquí, ya tenía mucho mugrero por aquí, que ya he estado huyendo, meneando, miren como hay, todo esto que estaba ya enterrado, ya lo saqué, llaman esas cosillas de por allí, ya está más limpiecito, esas ruedas a ver dónde las voy a poner, yo creo en la camioneta vales, ay que inteligente que sos, pues voy a mandar todo eso de allí, esa plantita también, ya he echado allá en el solecito, esto pues basura, pues todos esos tabiques me los regalaron, me los trajeron, es lo que vamos a usar allá en el piso, va a ser para los perros, para que vayan bien y caguen, miren como están, como de 30 años, viejitos, este pedazo de pasta artificial lo voy a poner allá en el frente, ahí voy a hacer un retening wall, otro, es saber también dónde los acomodo, pero pues por ahí los vamos a acomodar vales, pues si yo tengo allí marcado, como miren, ay, 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 y pues no puedo hacer yo nada vales, más que grabar ahorita, porque ahí después les voy a hacer otro video de que ahorita ando, ando malillo vales, pero aquí andamos, ya andamos otra vez al, al como al 80%, pues ya es ganancia, pues vamos a, ganar esto, el chaval, pues ya se fue el que me anda ayudando, y pues aquí, limpiar todo esto de aquí, eso, emparejar, dale una emparejadita, al rato voy a buscar mi laser, para darle poquita bajadilla para allá, para que el agua se vaya para aquel lado, y pues de este lado ya meneamos todo esto, tengo que quitar todo este mugrero de aquí, cortar esas varillas que están allí, y acomodar ese, ese retene también que hicimos, hace como un año, la cerquita esta, no sé, si, dale una lijada, o algo, para que se mire más perrona, estas plantitas, no sé, qué vamos a hacer, voy a hacerles allí un cajetito, o algo, para que sigan aquí, vivas, y ahí está otra plantita de tabaco, ese es tabaco de Arizona, y por ahí hay tabaco cubano, por ahí, pues antes se quitaba mi ranchito, que hagáis, pues voy a hacer videos cortitos, no puedo hacer muy largos, porque no puedo hacer nada, pero aquí andamos, no nos vamos, saludos al joke 68, porque yo soy Leo 69, vale, mi número de la suerte, vale, ok, so, ahí estamos, no nos vamos, y, ahí voy a hacer videos chiquillos, ok, so, chau chau, saludos a todos, suscríbanse, like, vamos a empezar a, hacer ruido, vale, ok, watchen, miren, como, se miran, muy grano, os, muchos videos, como tiene aquí, de, tanta fregadera y todo, ya está más limpio, ya está más, bonito, que hagáis, los saludos, suscríbanse, like, comentarios, ya saben, allá abajo, que, thank you, bye, bye,